PEM 162, Ingeniero Víctor Re, le vamos a contar a la gente que por allí no lo conozca, es uno de los tantos colegios famosos por aquí por la zona del cerro, esto está sobre la avenida Fader, muy cerquita de un canal cólega que tenemos por aquí, y obviamente que están de gala hoy, porque ya tuvieron el festejo del turno mañana, de los 50 años, vio que todos los colegios nos empiezan a cumplir 50 años por estos días, y el Víctor Re es uno de ellos y muy importante para toda la comunidad de la zona. Nosotros estamos en la previa, Hernán, les cuento que a las 5 y media, más o menos, 5 y cuarto, van a estar llegando todos más chicos, más autoridades, estamos en la previa obviamente porque queríamos estar presentes con el móvil de Bien de Córdoba, saludando a esta institución, mirá lo poquitos chicos que hay, gírate ahí a la cámara, saluden, estamos en vivo chicas, participando del festejo, las más cumplidoras, las que llegan a horario, ¿no? La verdad, bueno, a ver, pará, ¿de qué año son, Che? Cuéntenme. De tercero A. De tercero A. ¿Vienen por algún especial tan tempranito o no? Sí, bueno, nos dijeron que hay un compañero a esta hora, a la hora de ir a la frisartona. Y cumplieron, perfecto. Sí. Bueno, contentas, digamos, imagino, festejando los 50 del cole, ¿no? Sí, sí, muy contentas. Bueno, felicitaciones a ustedes también porque son parte de esto, chicas, las alumnas cumplidoras que están llegando y nosotros vamos a hablar con gente que ha hecho de estos 50 años, bueno, lo que hoy es el Víctor Rey, se la vamos a llamar, le vamos a pegar el grito a la dire actual, pero venga, Silvina, venga, que usted ha tenido mucho que ver con estos 50 años, exdirectora ahora, pero trabajó hasta hace poquito como dirigiendo este colegio. Muy buenas tardes y muy feliz cumple de parte de Todo Bien de Córdoba. Bueno, lo primero que voy a decir es agradecer la colaboración al papá Marcos Queno, quien me ha ayudado muchísimo en este proceso porque toda la tecnología nos supera, que hoy festejamos los 50 años de nuestra escuela. Marcos Queno, gran editor de nuestro canal, bueno, así que el saludo, tiene a sus hijos para aquí en el cole, ¿no? Nosotros hoy es un día de nervios y muy especial, pero muy felices estamos porque hemos podido hacer recorrido de la historia de nuestra escuela con todos nuestros docentes y nuestros estudiantes a través de un proyecto de comprensión lectora. Eso se ha trabajado durante un año que hoy se hace realidad. Entonces, estar con todo esto es un día de nervios y de complicaciones. Me decías recién fuera del micrófono, vienen cansados, vienen trabajando muchísimo, pero bueno, es como que ahora van a aflojar un poquito para disfrutar de este festejo, ¿no? Tenemos un recambio generacional importante en la escuela porque cada 10, 12 años se produce esto, ¿no? Lógicamente ha entrado directora nueva, secretaria nueva, o sea que tenemos renovación de plantel lógico que en la escuela media o secundaria se produce. Así que bueno, adaptándonos a todos y conviviendo en este gran equipo y esta gran familia que es el Víctor Rey, que lo fue en su pasado y lo es hoy en su presente con toda esta nueva generación que va llegando. Un datito simplemente para tener claro, ¿cuántos alumnos, cuántas divisiones tiene el Víctor Rey? Tenemos 632 alumnos, 24 divisiones, 2 orientaciones, economía y administración y humanidades y ciencias sociales. Y acá a la tarde van a estar ahora puntualmente los del turno. ¿Toda la escuela? Toda la escuela. Hoy la escuela se dedicó a hacer armada, a hacer festejos ayer también y todo el plantel hoy se presenta a la tarde. Bueno, felicitaciones y la verdad todos más que invitados a toda la comunidad de la zona. Quiero saludar a una ex directora, a ver, bueno, bueno, ¿desde qué año hasta qué año? Contame, ¿cómo es tu nombre? Marta Bonofiglio. Marta, ¿desde qué año hasta qué año estuviste como directora? Estuve hasta en 1992, que me jubilé. ¿Durante cuántos años? Muchos años, no te puedo hacer la cuenta justa porque no la he hecho, pero por lo menos 35 años. ¿Ves cambiadas las cosas, Marta? No, veo dos cosas. Un cambio que es merecido, profundo, precioso. La escuela está lustrosa, digamos, brilla por todas partes y eso a uno le da tanta alegría. Alguna compañera me ha dicho, uy, vas a ir a la escuela y la vas a encontrar distinta a la tuya. Por suerte es distinta, por suerte se han hecho cambios favorables, así que en ese sentido muy, pero muy contenta. ¿Y qué más me pregunto? Marta, vos cuando empezaste como docente, ¿en qué año? ¿Cuándo entraste al...? No sé si están tantas las cronologías. Bueno, porque yo soy hinchas, pero ponele, ponele, hace cuánto más o menos uno, la edad del cole. Claro, la edad del... Sí, yo me hice cargo de mis horas de historia acá, cuando hacía nueve meses que se había fundado el colegio. O sea, mirá, de los primeros docentes que tuvo el Víctor Reyes. Claro, no de la camada primera-primera, que fue un grupo que yo no estaba, ¿no es cierto? Por esos nueve meses y después, bueno, me tocaron estas horas, las asumí. Y para mí fue una maravilla, porque el colegio, no sé, siempre lo tomé con un infinito cariño, y porque me gusta la enseñanza, y además me gusta esto de ser profesora de un colegio del barrio. Entonces vos conocés a las madres, conocés a los hermanos, conocés a los alumnos, te bañas en el club con los mismos chicos. Es decir, hay una camaradería que ayuda al respeto y a la consideración. Para mí fue una experiencia muy buena, que después trasladé, después de acá me nombraron directora general de enseñanza media de la provincia. Y entonces llevé, me parece, este corazoncito tibio del Víctor Reyes, hasta que me volví a la escuela por decisión propia, ¿no? Muchísimas gracias. No le insisto más con las cronologías, te felicito por estos 50 años. A vos también, que tenés mucho, mucho que ver. Y vamos a ver si podemos hablar en los últimos segunditos. Todo y cada uno tiene mucho que ver. La historia de las escuelas no se hace así con grandes acontecimientos, se hace con lo diario. Y en esos diarios todos, todos tenemos mucho que ver. Gracias, Marta. Bueno, Patricia, actual directora, asumí hace poquito. Muy poquito. El 3 de julio asumí. Gran responsabilidad, ¿no? Sí. Y te toca en un momento muy especial, 50 años. En realidad es un momento muy emotivo y hay que agarrarlo con muchas ganas para fortalecer esto que han estado construyendo todos nuestros docentes, que ya se jubilaron y el trabajo que han hecho es impecable. Entonces es superior el desafío. Ese desafío, y encima fui exalumna, ella ha sido mi directora. O sea, es peor el desafío. Tengo que jugar en serio, nada de hacerme la luna. Tenés mucho en los hombros cargados. Contame un poquito cómo es la planificación del acto. 5 y media de la tarde está toda la comunidad del barrio, además de los alumnos, invitada también para participar. A exalumnos nos hemos contactado con la primera promoción. Después hay otra promoción más. Exalumnos, exdocentes, exdirectivos. Bueno, y todo el personal, nosotros los que estamos ahora poniéndole el hombro a la escuela. Y 5 estudiantes de cada sección porque, bueno, el lugar es muy chiquito y no hay lugar para todo. Felicitaciones a todas. Muchísimas gracias. Bueno, y es como decía Patricia, nos va a quedar chiquito este salón. Nos quedaría chico si tenemos que invitar a toda la comunidad del Víctor Rey porque la verdad es muy grande. Entre alumnos, exalumnos, todo listo, todo preparado. 5 y media de la tarde, los 50 años del Víctor Rey. Queríamos estar presentes, queríamos mostrar un poquito qué es lo que se va a vivir aquí, donde toda, toda la comunidad está invitada. Por supuesto, un colegio que tiene mucha importancia en el barrio. Así que, ustedes ya saben, también están invitados, por supuesto, aquí al Héctor del Víctor Rey. Nosotros en un ratito volvemos, nos vamos a otra de las festividades, la Virgen de Urcupiña desde Villa Libertador. Ustedes, chicos.